¡Suscríbete al canal! Y particularmente enfocado en el mundo del fútbol con las nuevas sanciones que ha dicho la FIFA que van a implementar contra Rusia y sus equipos, es decir, contra las selecciones y los equipos rusos que también, como ya hemos visto en otros momentos en el canal, ya han sido bastante castigados. Vamos a ver un poco en qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuáles son las sanciones que ya han recibido los rusos y cuáles son las nuevas sanciones y las medidas que atención puede llegar a tomar Rusia de cara al futuro si obviamente siguen estas sanciones que no le permiten desarrollar el deporte con normalidad. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Y obviamente en un año tan importante, con tantas competiciones a nivel clubes y a nivel selecciones, qué mejor que poder tener al alcance de tu mano toda la información de tus ligas, de tu equipo y de tu selección favorita. Para esto lo que tenés que hacer es descargar OneFootball y es muy sencillo. Vas a tener que hacer clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para Android y también para iOS. La realidad es que el conflicto entre Rusia y Ucrania hoy en día está lejos de terminar. Más allá de que Putin ha dado declaraciones en las cuales intenta o da a entender que quiere tener un diálogo para intentar apaciguar las cuestiones, en cuanto a lo que han sido los actos y lo que ha llevado Rusia a cabo en las últimas semanas, realmente parece que está lejos de llevar a un fin. Estamos hablando de que Rusia siga avanzando sobre Ucrania, estamos hablando de ataques sobre plantas nucleares, sobre ciudades y pueblos ucranianos, y que obviamente todo esto, más allá de la destrucción que puede causar, lleva como consecuencia más grave las bajas tanto de civiles como también de soldados tanto ucranianos y rusos. En todo este marco, obviamente, si la situación ya era bastante desfavorable para el deporte ruso, con todas las medidas que han ido tomando las distintas federaciones de todos los deportes, cada vez es más y más desfavorable. Por poner algunos ejemplos, los del fútbol lo sabemos muy bien, lo que han ocurrido en esta temporada, Rusia se quedó sin mundial, Rusia se quedó sin competiciones europeas para sus equipos, Rusia ha tenido un montón de jugadores y un montón de sponsors de empresas propias que han tenido que salir de distintos equipos europeos, el conflicto con Roman Abramovich en Chelsea, por poner algún tipo de ejemplo de la persecución que han sufrido muchas personas que son de ese país y que están vinculadas al actual gobierno, y si nos ponemos también en tela de juicio con otros deportes, sin duda algunas medidas como la suspensión del Gran Premio de Sochi de la Fórmula 1, o por ejemplo la medida que ha tomado el tenis, Wimbledon, uno de los torneos más importantes y antiguos, de suspender y no permitir la participación de ningún tenista y tenista rusa en este campeonato, lo que va a ser desarrollado a lo largo de este año. Obviamente medidas que son más que polémicas y que cada uno tiene una opinión distinta, hay gente que te va a decir que entiende la postura por parte de estas federaciones de excluir al deporte ruso por los conflictos que están sufriendo en Ucrania, como mucha gente también va a aduar su opinión respecto de que los deportistas no tienen nada que ver y que no hay que mezclar política y deportes de ningún tipo de manera. Como ya hemos hablado en el canal y respecto a mi opinión, no me parece mal que sea sancionado el deporte ruso en general, sobre todo por las consecuencias que puede tener que tanto su selección como los clubes puedan llegar a estar en ciertas competencias y puede llegar a generar también ciertos conflictos, sobre todo jugando local, me parece también extremadamente hipócrita por parte de la FIFA, teniendo en cuenta la cantidad de países, Israel, Estados Unidos, por mencionar algunos casos que también han estado sumidos en distintos conflictos bélicos, inclusive con algunas cuestiones más graves que lo que tiene que ver con Rusia, con discriminación y obviamente todo tipo de conflictos que han llevado a que no sean sancionados y que sus selecciones y sus equipos sigan jugando con total normalidad en las competencias correspondientes. Dicho esto, vamos a ir al tema del video. ¿Cuáles son las nuevas sanciones y que la verdad que son bastante duras para el fútbol ruso en general? La primera medida a repasar en cuanto a una cuestión de inmediatez es lo que va a ocurrir con la selección femenina, porque obviamente hablamos del deporte ruso en general y esto abarca tanto las selecciones masculinas como los equipos masculinos y femeninos. En este caso, por ejemplo, la euro femenina que se iba a estar disputando la Eurocopa en el año 2022, en este mismo año, que se iba a jugar en Inglaterra a partir de junio, bueno, a Rusia la acaban de descalificar. Fue una de las medidas que tomó la UEFA y en su lugar Portugal va a ser la que la reemplace. Justamente Rusia había ganado el repechaje frente a Portugal para quedarse con ese lugar. Bueno, al expulsar a Rusia, finalmente los portugueses o las portuguesas en este caso son las que se van a quedar con ese cupo. Pero además van a ser bastante más perjudicadas, porque la selección también se va a estar perdiendo partidos de la clasificación para la novena edición del Mundial que se iba a disputar en el año 2023 con Australia y Nueva Zelanda como organizadores. En este caso la UEFA declaró que por ahora no participará en ninguno de los partidos que le siguen y los resultados obtenidos serán considerados como nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, salvo que después cambien la decisión y demás, la están dejando afuera a la selección rusa del Mundial que se iba a disputar en el año siguiente del 2023 en la categoría femenina. Obviamente también una decisión más que polémica porque siguen castigando a los deportistas más allá de lo que tiene que ver con una cuestión de bandera. En cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol masculino, por ejemplo, uno de los cambios que se va a realizar es lo que va a pasar en la Champions League y en las competencias internacionales. Ya que la plaza del campeón ruso, que se aseguraba un lugar en la Champions League de la próxima temporada 22-23, que en este caso era el Zenit de San Petersburgo, le fue quitada y no va a poder participar no solamente de la Champions sino de ninguna competición. En este caso la plaza va a quedar para el campeón de Escocia que por el momento sería el Celtic. Además de perder este cupo, que es la máxima competencia obviamente a nivel de clubes europeos, los conjuntos rusos tampoco van a poder participar de las próximas ediciones de la Europa League y la UEFA Europa... la Europa Conference League, perdón. En este caso la UEFA tomó la decisión, según su comunicado, para asegurarse que los torneos se disputen sin ningún sobresalto, que es lo que les decía antes. Obviamente ir a jugar de local a Rusia o recibir hinchas rusos o equipas rusos podría llegar a generar algún conflicto. Sin embargo parece también bastante dura la medida para los equipos que como les digo no tienen nada que ver. En este caso por ahora sería solamente para la temporada 22-23, es decir la próxima temporada de competencias europeas, pero habrá que ver si los conflictos no cesan, si después la medida no se hace aún más extensible para próximos años, como en algún momento se habló, digo por lo menos dos años de suspensión, tanto para los equipos como a las elecciones rusas. Asimismo también se confirmó, que si bien era algo bastante probable, pero bueno, en algún momento Rusia se había postulado, que no le van a dar la posibilidad de celebrar la Eurocopa en su país, ni en el 2024 que se confirmó que se va a celebrar en Alemania, ni tampoco en el 2028 y 2032, que era donde Rusia fuertemente había apostado su candidatura. En este caso ambas fueron rechazadas por lo que les decía antes, para que la competencia se pueda desarrollar con total normalidad, cosa que obviamente en territorio ruso quizás iba a ser bastante complicado. También es cierto que faltan bastantes años y el conflicto podría estar asaldado, pero igualmente la UEFA no se quiere arriesgar y toma esta decisión. Además, obviamente habrá que ver con la clasificatoria al 2024 que termina ocurriendo, porque Rusia la tiene que jugar y por ahora no le están permitiendo jugar partidos a nivel internacional. E igualmente, teniendo en cuenta justamente las competencias a nivel selecciones, los rusos quedaron afuera del grupo de la Liga de Naciones Masculinas. Y esto, además de dejarlo afuera de un grupo en el cual tenían previsto enfrentar a Islandia, Israel y Albania, esto se iba a desarrollar en junio y septiembre del 2022, automáticamente los desciende. Porque al estar en una categoría en la cual no van a poder defender los puntos y no van a poder defenderla, automáticamente van a bajar de categoría en la UEFA Nation League y habrá que ver si la pueden recién jugar a partir del año que viene, buscando poder nuevamente acomodarse en la categoría en la cual se encontraban. Tras todos estos anuncios llegó la respuesta de Rusia, que como en algún momento ya charlamos en el canal, y es un video que también lo vieron bastante, se había pensado y se había especulado en algún momento con la posibilidad de que se vaya a Asia. Y la realidad es que ese plan sigue estando latente, aunque todavía no se ha confirmado nada. Por parte de la Federación Rusa, la respuesta a la UEFA es que van a continuar velando por sus intereses en los casos que ya han llegado al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, obviamente, y van a seguir apelando cada una de estas decisiones. Sin embargo, viendo los antecedentes y lo que ha ocurrido, no han tenido mucha suerte porque ya han apelado a las cuestiones que tienen que ver con la eliminación de los equipos como el Spartak de Moscú de las competencias europeas, y también han apelado a la decisión de dejarlos afuera del repechaje, y en ninguno de los dos casos le han dado lugar y Rusia se ha quedado sin nada. Así que habrá que ver si continúan con estas sanciones, cuál va a ser la medida que en algún momento va a tener que ser un poco más firme por parte de Rusia para poder competir, porque realmente los están excluyendo absolutamente de todo, tanto a su selección y como a sus equipos. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, y me gustaría su opinión en los comentarios respecto a estas nuevas sanciones y si creen que es justo o no que se siga castigando al deporte ruso en general. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, no mucho más, nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!